La noche entera Hoy disfruta de este gozo Siente que este gozo no lo encuentras afuera Ven y gózate Porque yo quiero que esta linda fiesta Este en la noche entera Gózate con Jesucristo Gózate con Jesucristo Gózate con Jesucristo Gózate con Jesucristo Y eso es para que vos Hoy disfruta de este gozo Siente que este gozo no lo encuentras afuera Ven y gózate Porque yo quiero que esta linda fiesta Este en la noche entera Hoy disfruta de este gozo Siente que este gozo no lo encuentras afuera Ven y gózate Porque yo quiero que esta linda fiesta Este en la noche entera Gózate con Jesucristo Gózate con Jesucristo Gózate que va Gózate con Jesucristo Gózate con Jesucristo